El día es hoy, la hora ya, pronto Jesús, por mi vida pasarás. Sé que tu amor es fuerte, quiero trepar y verte, ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que como se va a arruinar, que sea un culo oscuro y cerrado, se abre de par en par, y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar. No sé por qué estoy aquí, quiero grabar tus ojos dentro de mí, porque miraste ojo, lo comprendiste todo. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que como se va a arruinar, que sea un culo oscuro y cerrado, se abre de par en par, y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar. Ven a mi hogar, que como se va a arruinar, el que me amó sin despreciar, y me buscó y me vino a visitar. Ven a mi hogar, que como se va a arruinar, que como se va a arruinar, que como se va a arruinar, Es un córno oscuro y cerrado, se abre de par en par, y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar.